Aquí pasa algo Noto cosas raras Sophie, ¿qué ha pasado? Creo que hay algo aquí Que no tendría que estar ¿Qué has visto? He visto a una monja ¿Qué hace? Está ahí de pie Ha vuelto a por mí Ese demonio una vez fue un ángel Repudiado por Dios Despojado de su poder Quiere recuperar su poder Es normal que tengas miedo Yo también lo tengo Envíalo de vuelta al infierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!